La Cámara de Comercio Venezolano-Italiana, Cavenit, presenta Iborgi Piubeli d'Italia El encanto de la Italia escondida Santa Gata de Goti es un hermoso municipio situado en el territorio de la provincia de Benevento, en la región Campania Dista 25 kilómetros de Benevento, 32 kilómetros de Abelino, 32 kilómetros de Nápoli y 54 kilómetros de Salerno Todas estas maravillosas capitales de provincia, que ofrecen a sus visitantes las ventajas de las generosas urbes de esta región del sur de Italia Santa Gata de Goti, por su indudable belleza y como reserva de un importante movimiento cultural y gastronómico Ha sido recientemente incluida en el exclusivo club de Iborgi Piubeli d'Italia La ciudad, antiguamente llamada Satícula, fue dedicada a Santa Gata durante el siglo VI Cuando se estableció una colonia de godos, pueblo que habría conocido el culto de la Santa en Sicilia Tres son los productos que encabezan el repertorio de este territorio agrícola El vino Falanguina, famoso vino blanco de denominación de origen protegido La manzana Anurca, una de las variedades más preciadas de toda la región campana Y el aceite de oliva extravirgen, preciadísimo por su intenso aroma El vino aliánico es otro caldo que representa las excelencias vinícolas de la zona El casco antiguo se encuentra en una terraza de toba entre dos ríos afluentes del río Isclero Que forman una red de valles profundos El plano de la ciudad antigua, que crece en las laderas del monte Maineto sobre el torrente martorano Es semicircular y mide un kilómetro de longitud Suficiente para contener una gran cantidad de edificios históricos Iglesias, elementos arquitectónicos e inscripciones Dispersos en la carretera principal y las estrechas calles Que convergen en el otro lado del acantilado de toba A la terraza de Largo Torrichela La Iglesia de la Nunciata Repleta de frescos y detalles que representan más de siete siglos de historia La Iglesia Románica de San Mena La Iglesia de Sant'Angelo in Munculanis La Iglesia de Santa María di Constantinopoli La Iglesia del Cármine, que alberga el Museo Diocesano La Iglesia de San Francesco, en cuyo complejo conventual funciona el Palacio Municipal El Palazzo de Escovile y el Duomo de la Asunción Todas estas edificaciones agrupan en menos de un kilómetro de recorrido ocho siglos de historia De religión, de arte, de arquitectura, de ingenio La Muestra de los Pesebres La Falanguina Félix La Exhibición de Autos y Motos de Época La Fiesta de los Gnocchi y Cavatelli La Fiesta del Medioevo La Sagra de San Silvestre El Festival de Gastronomía Campesina La Fiesta de las Brasas y de la Carne El Borgo en Música El Festival del Beso La Infiorata de Corpus Domini La Feria del Cerdo El Sanyo Film Festival La Feria de la Manzana Anurca La Fiesta de los Antiguos Sabores Y la Feria del Trueque Son solo algunos de la larga lista de eventos que hacen de Santa Gata de Goti un poblado muy visitado durante todo el año La lista de restaurantes típicos o de románticas trattorías en Santa Gata de Goti es muy larga Además, los pequeños hostales y posadas, pizzerías y mesones ofrecen opciones maravillosas de la cocina regional campana El establecimiento de restaurantes mexicanos, peruanos, chinos, japoneses, argentinos indios, libaneses, tailandeses, españoles, árabes y vietnamitas en el territorio hacen de Santa Gata de Goti también un punto de referencia del repertorio gastronómico del mundo Santa Gata de Goti Poblado de historia, arte, gastronomía y cultura En pleno centro del sur de Italia En la región Campania Región de excelencias, de tradiciones, de hospitalidades Conozca con nosotros esta joya patrimonial que ya forma parte del Club dei Borghi Piubelli de Italia El encanto de la Italia escondida Agroimate El encanto de la統cho real El encanto de laarios relacias, de tradiciones, de MACI El encanto de la escuela El encanto de la materia Quro papel El encanto de la zona El encanto de la materia La encanto de la materia